¿Y vos? ¿Averiguaste algo de Lucas? No entiendo. Claro, si sabés si gusta de vos o no. Todavía no. Viste, si gustara de vos, ya se tuviera declarado, ¿o no? ¿Pero vos qué sabés? Capaz que no se anima. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿No te animás a preguntarle? Pero, ¿qué no gustás, loca? Mirá, sé que me dice que no. Voy a quedar con una tarada. Me parece, me parece que a vos te gusta Lucas y por eso no te animás a decirle. No, nada que ver. Mirá si me va a gustar Lucas. A mí, no. ¿Y no te gustaría sacarte la duda y saber qué siente? Bueno, pero de curioso nada más, ¿eh? Entonces, ¿qué esperás? Ando y preguntarle a Lucas. ¿Perdón? ¿Qué me tenés que preguntar vos? ¿Qué me tenés que preguntar vos? ¿Qué me tenés que preguntar vos? Rinconcillo de luz, mi castillo de luz Donde nunca estás solo y te duele menos todo Rinconcito de Tintín, nuestro hogar y familias Hecho todo de abrazos, de juegos y caricias ¿Y qué me querías decir? Si pudiste averiguar algo sobre mi papá No, todavía no, pero vos quedate tranquila, ¿eh? No puedo, necesito saber algo de él o voy a estallar Pero tenés que esperar un poco, porque lo que Luquita promete, lo cumple, ¿eh? Para saber que lo voy a cumplir, ven, un abrazo, amigo ¿Mejor? Sí, gracias Está bien que me frenes Porque yo soy un poco nerviosa, ¿sabes? Tía, pará Pará, bajá un cambio Bajá un cambio Soledad no se va a ir Ezequiel tampoco se va a ir ¿Cómo? Pero vos no estás en condiciones de decidir eso Yo soy la directora Sí, está bien, está bien ¿Vos me diste plenos poderes, sí o no? Bueno, pero entonces te lo saco Los poderes y listo, ya está, no los tenés más ¿Cómo? Sí, sí Pero vos no tenés derecho a hacer eso, Álvaro Pero vos te estás burlando de mí Igual que se burla Diana Igual que se burlan todos No, 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 no es grande Las cosas no es con vos No es personal Porque siempre vos, vos, vos Decime, esa es tu última palabra ¿Querés que se quede esa trepadora? No, Soledad no es ninguna trepadora Y sí Y sí Sí, se va a quedar Te digo más Si te descontrolás tanto Porque yo te digo una cosa así Tómate vacaciones Álvaro Pero vos me estás echando a mí No, no, no te estoy echando Te sugiero un descanso Porque... Esto no va a quedar así Espera No está Tía Y dicha la última palabra, Álvaro No No, 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 no Hablemos tranquilos ¿Por qué tenemos que hablar así todos nerviosos? Tía Tía Laura, no sé si me lo contaste Pero vos con quién vivías antes de venir acá Me cuidaba... Perro ¿Te cuidaba un perro? No Vivía con... Erro Vivías con un perro Hoy no te entiendo nada No, vivía con... Laura, ¿ya te lavaste los dientes? Sí Bueno, entonces bajamos a desayunar Vamos a ver No, así no vale Justo cuando me estaba por decir todo Me tuvo que interrumpir Josefina Si manubrigüena Me van a matar la mujer ¿Qué novedades tenés? Por ahora ninguna Pero te aseguro que estoy en eso, ¿eh? ¿Cómo que nada? ¿Qué estás esperando? Ay, 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 bájeme, por favor Por favor, bájeme Ay, ay, ay Ahora vas a salir volando hasta el Pozo de los Lamentos Ay, no, por favor, por favor Te lo pido mucho, por favor Esto es una muestra de lo que te va a pasar Si no averiguas algo pronto Pero acá somos muchos En cualquier momento puede entrar cualquiera ¡Basta de excusas! Necesitamos saber si es la nena que buscamos ¡Ya! Ya, ya, pero ya Sí ¿O querés volver al Pozo de los Lamentos? No, no Al Pozo de nuevo, no No, no ¡Entonces apurate! ¿Cómo hago para quedarme sola con Laura? A ver Pensa, Úrsula, pensa Ay, ¿por qué no te animaste? Yo no sé nada Bueno, no me animé Me parece que no va Igual, no te preocupes Me parece que está muerto con vos ¿Y vos cómo sabés eso? Bueno, no sé ¿Viste? Cuando te abrazaba Ay, vos lo mirabas con una cara ¿Con qué cara? Así Además, ¿qué tiene que te guste Lucas? A mí me gusta Rocky ¿Qué Rocky? Ya te conté El chico del bowling Es re lindo Vos tenés suerte que te guste Lucas Porque lo ves todos los días En cambio yo Me muero de ganas de ver a Rocky Si vos le llegás a contar a alguien Yo te mato Te mato Ay, ¿cómo le voy a contar? Esto es entre nosotras Ultra secreto Ay ¿Te imaginás si se te ve clara? Ay, salen los cuatro En pareja, ¿me entendés? Vos con Lucas Y yo con Rocky ¡Qué lindo! Ay Ta-ta-ta-ta La-la-la-la-la-la Ah, bueno Espero no terminar así Me dijo que esa directora No me haga nada Porque eso le va a romper la cara Ay, nené Ya me cansaste de hablar de eso ¿Por qué no jugamos algo? Dale, ¿a qué querés jugar? ¿Y yo qué sé? ¡Al poliladro! ¡Al poliladro! Sí Yo soy ladro de Catepri ¿Qué te pasa? Si está rebueno el poli ¿Y si jugamos a la rellamada? Vale, vale Tenés que averiguar todo lo posible sobre ella No Mejor jugamos a ese juego que nos escondíamos Ay, ¿cómo se llama? ¡Ay, la escondida! ¡Sí, lo aguanto! No, 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 no escondida ¿Por qué no jugamos? Que hay unos monstruos galácticos Que comen directores haciendo eso que vienen en el hogar Ay, nené, callate La contamos y pudo No, no quiero contar No, no, no quiero contar No, no, no somos cuatro contadores No la querés contar No, no, no la contar Está bien La cuento y la cuento y la cuento Tenés que contar hasta 100 y 100 espianes Sí 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 Vale, escondense todo el lugar Tanté fría Uno, dos, tres ¿Dónde se jugará esto? Vení, yo te explico Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ay, ¿cómo se arregla esta cosita? Tenés hecha bolsa Ay, no me sale Ay, no me sale ¿Cómo hago? A ver, el tubillo va acá No Ay, no me sale ¿Qué haces ahí? Estoy jugando a la escondidas, ¿eh? Au ¿Qué estás haciendo, nena? Estoy arreglando esto Ni se nota, ¿eh? Está No, está igual que antes Ay, pero me estoy fijando Cómo va esta cosa Perdón, ¿vos la sabés arreglar esta puerta? Pero claro ¿Con quién te pensás que estás hablando? Nene Estoy fijándome Cómo era esta cosita Porque no me acuerdo cómo se llama ¿Entendés? Pero sí sé cómo se llama Pero no me acuerdo No me sale ¿Por qué no vas a comprar Unas nuevas a la ferretería? En serio, ¿eh? Acá en cuadras hay una Se la anota en Álvaro Y a fin de mes Él paga todo, todo ¿Pero qué te pensás que iba a hacer, nene? ¿Vos te pensás que yo no tengo cerebro? Esto de acá arriba se llama cerebro No sé si sabés, ¿eh? ¿Y yo qué dije? ¡Cerebro! ¡Ay! ¡Bingo! Me diste suerte No, no, gracias Yo soy bruto Sí, soy bruto Pero esta me regana, ¿eh? Mejor me voy a buscar otro escondite Señorita Está casi por la empresa ¿Señorita? Sí Disculpen, ¿qué puedo ayudarla? Dígale a la señorita Diana Que su hermana quiere verla Muy bien Señorita Diana, disculpe que la moleste Acá está su hermana Dice que quiere verla ahora Muy bien Está ocupada Me pidió que le informara Que no va a poder atenderla ¿Sí? No me digas Sí No, 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 no Por favor, no, no Que me comprometes Y lo pido ¡Decime quién sos vos! Para no dejarme entrar a mi empresa Seguridad, rápido Tenemos un problema ¿Hola? ¿Hola? ¿Atiende a alguien acá? ¿Hola? Acá no tiene ¿Eh? ¿Qué? 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 Hay que despertarse ¡Epa! ¿Qué onda, eh? Me parece que acá están De vacaciones Y se están almorzando Porque no atienden a alguien No sé ¿Qué? ¿Qué me mira? Tenés que hacer silencio, mocosa No me haga enojar Porque cuando me enojo Soy impredecible Impredecible Se dice Sos impredecible Perdóname, chabón ¿Vos me vas a venir a atender? ¿O te vas a venir a ser el maestro acá? Yo no soy ningún chabón Soy máximo y sí Te voy a atender Bueno, me parece bien Dame uno de estos Ocho Nueve Gracias Primero está el señor Ya está Acá si quieres no me contó ¿Y cómo seguimos jugando Si estamos escondidos? Por ejemplo Él termina de contar Y nos tiene que venir a buscar Pero Pará ¿No te enseñó En la calle? ¿No tenías amigos? Y Qué raro, eh ¿Cuánto tiempo viviste en la calle? No me acuerdo Bueno ¿Cuándo te dejaron tus papás? No sé Yo era muy chiquita Ah, por eso no te acordás, ¿no? Pero nadie te dijo De dónde saliste Si de un capullo O de una mamá Decime la verdad, Laura ¿De qué mundo sos? ¿De qué mundo voy a ser, Úrsula? No sé Pero por algo No me lo querés decir Estoy segura que lo sabés No Como siempre viví en el sótano ¿En el qué? ¿A dónde queda eso? Acá abajo Por un pasillito medio oscuro Ahí me descuidaba Pedro Y no quería que salga ¿Por? Decía que yo era diferente ¿Diferente cómo? Decime la verdad, Laura Yo no se lo voy a contar a nadie En serio Yo... Yo soy diferente porque... ¡Piedra libre para... ¡Ey, nene, no vale, no vale! ¿No qué no vale? Vamos, Laura No, 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 no No te la podés llevar Estamos hablando Por favor, dejame un ratito más Muy fácil Abre mañana Vamos, Laura Estuvo así de contágnito Encima lo único que me dijo Es que vivía en un sótano Ya sé Tengo que ir al sótano A lo mejor descubro una pista Soledad Ah, te estaba buscando ¿Hablaste con tu tía? Sí ¿Qué te dijo? Que nos tenemos que ir No Le dejé bien claro Que no se va ni ese quien Ni te vas vos tampoco ¿En serio? ¿Hiciste eso? Sí Gracias No, no es nada Todo bien ¿Cómo que no? Para mí es muy importante Aunque, bueno No hay que cantar victoria todavía ¿Por qué? Yo no creo que María Julia Se quede tan tranquila Tan fácilmente, ¿no? Soledad Vos no te preocupes por María Julia Preocúpate Porque yo voy a hacer lo imposible Para que ese quien no se vaya Escuchaste de eso Bueno Muchas gracias, ¿eh? De veras No es nada No es nada Necesito hablar con vos ¿Pero qué haces, María Julia? ¿Cómo entras así a mi oficina? Acabo de decir que no te puedo atender Tengo mucho trabajo ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ahora sí? ¿Podés hablar conmigo? ¿Escucharme? Ay, pero vos sé que está muy mal, querida Muy mal Tenés que ir a hablar con Álvaro Decirle que yo soy la directora Y como tal tengo la autorización suficiente Pero basta, María Julia Por favor Tu vida siempre tiene que ser un problema Siempre tenés que tener algún drama ¿Cómo? Basta, Diana Vos sos igual que Álvaro Los dos me quieren destruir Pero ¿sabés qué? Una sorpresita Me escribió mamá ¿Sabés qué? Dice que está muy orgullosa de mí De mi proyecto educativo Y yo le voy a contar absolutamente toda la verdad Le voy a decir cómo me maltratan ustedes ¿Cómo la vas a llamar a mamá Para decirle semejante pavada? ¿No te das cuenta que todavía está enferma? ¿Le va a hacer mal? ¡No son pavadas! Pero María Julia, por favor No la podés llamar a mamá en este estado Mirá cómo está Le va a hacer daño Por favor Te voy a pedir algo Tus cosas con Álvaro Las arreglas con él ¿Está bien? Y ahora si me descansa en paz Tengo mucho trabajo que hice Por favor Todavía no terminé Pero yo sí Llévela El señor te va a llevar a tu auto Y la próxima vez que vengas a mi oficina en este estado Te hago internar, María Julia Ya van a ver vos, Álvaro Me voy a vengar de todos ustedes ¡Me la van a pagar todas juntas! Cinco con cincuenta de vuelto Si no son de la mía Me las trae y se las cambio, ¿eh? Muchas gracias Gracias a vos Menos mal que terminaste, ¿sabés? Porque ya me voy a traer el colchoncito Y voy a dormir la fiesta Bueno, no es para tanto ¿En qué puedo ayudarte? Eh, ¿tenés de estas? Estas No, no De estas no se fabrican más Deben ser de una puerta muy vieja, ¿no? Sí Pero estás seguro que no se fabrican más? Ay, si no arreglo esa puerta Pierdo el trabajo Yo te aconsejo Que la pongas en una morsa Y con una pico del oro Esperá, ¿qué es eso? Herramientas Claro, hagá más así Yo te compro las herramientas a vos, ¿no? No, no Yo te las presto si querés Pero las vas a saber usar Tan difíciles no deben ser Eh, ¿pero estás seguro que me las prestás? Te las presto y te ayudo Porque me parece que vos de esto mucho no entendés No, ¿sabés qué? Mejor dame tornillos Que me voy a arreglar yo solita Pero mirá que a mí Me divierte hacer estas cosas Además, ya estaba cerrando Eh, pero me va a coser una fortuna, ¿no? No te va a salir nada Nadie hace nada por nadie Menos gratis No es así ¿Quién te dijo eso? Lo aprendí yo cuando era muy chiquita Gracias Esperá Déjame que te ayude Si no arreglas la puerta Vas a perder el trabajo, ¿no? Si, si Pero ¿por qué tanto interés en ayudarme? Mirá que no te voy a pagar No te puedo pagar Pero yo no quiero que me pagues Aunque vos no lo creas Hay gente a la que le importan los otros Y que te va a ayudar sin pedirte nada a cambio Yo soy Rocky, ¿vos? ¡Tali! ¿Vos sos Tali? Te están llamando Bueno Nos vemos, ¿eh? ¡Ay! Me muero por verte, Rocky No aguanta un minuto más su muerte Justo estaba pensando en vos Que seas de linda Gracias No No, no, un beso no Porque a veces nos conocemos Bueno Un beso solo Pero que sea chiquito ¡Ah! Mira ¿Qué haces de espiándome, nene? Ay, nena, ¿a quién te espiás? Estoy jugando a las escondidas Ay, Rocky Dame un... ¿Estás platicando besitos? ¡Sos un tonto, Mateo! Callate porque te pego Ay, Rocky Dame un besito La brujita tiene novio ¿Sabés qué? Sos un tarado, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué esperas para crecer? A ver, decime Yo te escucho Ay, porque ella es tan grande, ¿no? Me voy a dar una vuelta ¿Sabés qué? No te soporto más ¿Entonces te vas a ir? No sé Por ahí Álvaro y Soledad Comienza la directora Pues esa bruja no me quiere ni un poquito No quiero que te vayas, ese ¿A dónde vas? A hablar con la directora No Sí, le voy a pedir que te quedes Espera, Laura Vos no hiciste nada Además, lo de la puerta fue toda culpa mía Y... Calmate, Laura, calmate Si te enojas Puedes romper una cosa sin querer No quiero que vayas Hay que esperar Igual si me echan Quiero hacer una cosa Vení conmigo Diana es una resentida Y Álvaro un malcriado Como siempre se salió con la suya Claro Bueno, Manju No te pongas así Si vos ya sabés cómo son Sí, pero me indigna Que me traten de esa manera Decime ¿Por qué se empeñan En hacerme sentir Una inútil? ¿Por qué? Ah, no sé ni idea Si era por envidia Seguro Por envidia Qué pena Qué pena Qué pena Porque todo estaba re bien En el hogar Sí Todo estaba re bien Hasta que Soledad empezó A hacer que todo vaya mal Sí Pero yo tenía todo bajo control Trini, te lo juro Una cosa linda Otra cosa Los chicos Y de repente Nada Bueno, bueno, bueno Me desautorizan No puedo tomar decisiones Trini, por Dios María Julia, por favor Te van a internar con chaleco Y todo, pará A ver Acordate de lo que te decía Meme A ver, a ver, a ver Relajo la lengua Y bajo la lengua Relajo la lengua Y bajo Eso, la lengua No, no, no Tiene que haber una manera ¿Qué hay que haber? Lo sé Yo tengo que ocupar definitivamente El lugar que me corresponde Trini Ay, sí Pero tu mamá fue muy clara María Julia Álvaro es el dueño del hogar ¿Sí? Tu mamá es la única Que puede cambiar eso Bueno, yo la verdad No creo que ella Se vuelva de Europa Por una cosa así No, claro ¿Qué no? No se va a volver de Europa Por una cosa así Ay, Trini Sos una genia ¿Yo? Sí, vos Increíble Pero vos Sos una genia Qué suerte Que sos mi amiga Vamos, Frenita Tenemos que encontrar algo Para dejar a la bruja Bien tranquilita Brujita bumú Brujita soy yo Con mi magia te daré Todo lo que vos querés Brujita bumú Brujita soy yo En mi mundo estoy muy sola Y ya no veo la hora De poder ser como vos Y al final busco y busco No encuentro nada ¿Qué buscás? Ay, nena, casi me mataron Un susto Nada, querés saber Cómo era este lugar Nada más Pero vos ¿Cómo llegaste acá? Me dijo Laura Ay, querés jugar A la visita con nosotras ¿Y eso cómo se juega? Yo invito a tomar la noche La breve viene Y le doy dos tortas ¡Ay, torta! Sí, un pedazoto así Ay, también vasitas De chocolate Bueno Si haces bien este trabajo Tal vez te devolvamos Tus poderes No, no Andá vos prepará todo Que yo en un ratito voy a darle Bueno Pero si fracasás Vas a volver al pozo De los lamentos Tengo que contar algo pronto Laura, acá vivía Esto parece el pozo De los lamentos ¿Y esto? ¿Y esto? Mirá qué linda nena ¿Quién será? No sé Pero mirá esta cunita ¿No es re linda? Sí Es la misma cunita Sí, es la cunita de Laura Entonces Laura viene del mundo mágico Se lo tengo que contar A las brujas Vení, vamos Laura Dale que brinade, vamos ¿A dónde vamos? Como te prometí Te voy a llevar a pasear Empezamos por el barrio Vamos Estos tarados No saben que yo ya no estoy Para jugar con ellos Estoy para pensar en otras cosas Como por ejemplo En Rocky Ay ¿Dónde estará ahora? Del bowling ¿Y si voy a verlo? Sí Aunque no ¿Qué va a decir si me ve? ¿Y si no me ve? No, yo tampoco lo veo Más sí Yo me mando Las chicas solo quieren estar de novias No juegan con nosotros Parecen tontas Se miran al espejo Le hacen ojitos Le tomen su muñeca Y hablan de chicos Los chicos solo quieren ponerte un beso ¡Oh, oh, oh, oh! Y contálese a todos que te lo dieron Tomarse una cerveza a escondidas Que traer a tu cine a ver prohibidas La edad del pavo ¡Qué linda es! ¡Qué linda es! Hacemos siempre Todo al revés Nos falta algo Nos sobra un poco Solo queremos saberlo todo ¡Oh, oh, oh! ¡Hell! Mi cuerpo cambia ¡Hell! Que si de golpe ¡Hell! ¡Me siento grande! ¡Hell! 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 Listo, ya está No Mirá, ahí te quedó una arrugita Justo abajo de la hermuda En serio, Javier, mirá Te quedó arrugado, queda mal Queda feo, che Tobías Yo todavía tengo que podar todo el jardín Y este trabajo es tuyo y de Mercedes Ah, mirá Mirá qué amigo, eh Lindo amigo sos, eh ¿No te das cuenta que Mercedes no vino? Que a la señorita le aburrió el bowling Y dijo que hoy no va a venir, eh ¿Qué es lo que pasa? ¿Eso es un amigo? No es así, Javier No es así, Javier No es así Tobías Me tenés harto Pará, Javier No, no te vayas ¡Javier! Te falta la... El cubrecama ¡Javier! Che, no te enojés ¿Dónde estás? Si yo la metí acá Sin la bola de cristal No me voy a poder hablar con las brujas Pensá, Josué Pensá ¡Ya sé! Le tengo que decir a Tania A lo mejor Él ya la guardó por algún lado Y no me dijo Bueno, con esto creo que ya ¿Qué pasó acá? ¡Para, para! ¡Siquiel, para! ¿Qué pasó? ¡Qué casa grandota! Sí, es un departamento Es como una casa arriba de la otra ¡Y mirá esa! Sí ¡Uy! Con autos Como los que me mostraste ¿Cuántos? ¡Y mirá aquel! ¡Qué grandote! Sí, ese es el colectivo Ahí la gente viaja mucho ¿Podemos ir ahora? No tengo más plata No, eso es una bocina No te asustes No me gusta A mí tampoco Mirá, se mueve solita ¿Y por qué la del hogar está quieta? Porque la del hogar los tiene mortoncito Y está así ¿Sabés un montón de cosas, Javier? Gracias Vamos Nadie lo conoce ¿Y esto cómo es? Es como la escalera Tiene un motorcito Cuando querés salir se abre Y no Cuando querés salir no te agarrás No, no No te agarrás ¿Vamos? ¿Vamos? Hola Ahora vamos a ver Son como muchos colectivos Pero por las mías Mirá ¡Huya! No se termina nunca Gracias Ezequiel ¿Por? Es mi primer paseo Ya lo sé Y creo que el más lindo de toda mi vida Nada, pero no puede ser ¿Para qué tiene un celular este león, loco? ¿Qué pasa? ¿Está ocupado? No, llama Pero después se corta Ni quisiera así Apretar, al ojo ¿Quién fue? ¿Quién fue qué? El que desordenó el cuarto de las nenas No, nosotros no fuimos, ¿eh? Ah, no, no fueron Ustedes no fueron ¿No se dan cuenta que no estoy para bromas? No me lo van a decir No me van a decir quién fue Muy bien, no me importa Voy, hablo con Álvaro ahora Y se arreglan con él y se acabó Pero anda a decirle mucho Nada ¿Qué le voy a decir? Ya, ya, mí Anda a decirle No, pará No le digas Ya arreglo todo ¿Y si no lo hiciste vos ¿Por qué lo vas a arreglar? Porque seguro no lo hicieron a propósito Habrán estado jugando o algo Dale, no le digas En serio Me ayudás, ¿no? Sí Sí Bueno, me parece bien Pero que quede impecable, ¿eh? Lo quiero perfecto Bueno, pará que lo hacemos de onda esto, ¿eh? Lo que vamos a ir intentando Hacen lo que estoy haciendo Sí Vamos, ¿eh? Sí Y rápido también Sí, sí Pero qué cosa bárbara Yo no puedo más Y Mercedes, que no aparece ¿En qué andaré ahora? Señor Una preguntita ¿Usted no es el dueño del bowling nuevo? Sí, ¿por qué? ¿No conoce un chico que se llama Rocky? ¿Rocky? Ah, Rocky Viene casi todos los días ¿Por? Buenísimo ¿No le podría decir que hay una chica que lo quiere ver? Me llamo Tali Y vivo en el hogar de calle Arboleda 301 Bueno, está bien Señor, no se olvide No, no, que estoy tranquila Chao ¡Sos tarados, nene! ¡Eh! Pero fue sin querer ver Tali ¡Voy a matar! ¡Chicos! ¿Qué están haciendo acá? Vamos, inmediatamente al hogar ¡Vamos! Listo Ya casi terminamos ¿Eh? ¿Tú te aprendiste a hacer la cama tan rápido? Eh, con mi papá Era como un juego Que teníamos cuando era chica ¿Te pasa algo? ¿Tú? No No Bueno Sí Mis papás se separaron ¿De verdad? Ajá Ahora vivo con mi mamá Porque mi papá se fue a vivir a Canadá A veces me llaman Pero lo veo una sola vez por año nada más ¿Y no sabés lo feo que es? Qué tonta ¿Cierto que sabés? ¿Sabés una cosa? Vos Al principio me caías re mal ¿En serio? Sí Me parecías re estirada ¿Y ahora qué te parezco? Bueno, ahora me pareces re buena Y podemos ser re buenas amigas Es más Me podés hacer gancho con el chico que me gusta ¿Te gusta un chico? Sí Creo que sí ¿En serio? Decime, ¿quién? ¿Quién te gusta? Bueno, es el chico que vos dijiste que gustaba de mí Lucas ¿Qué pasa? ¿Vos me dijiste que Lucas gusta de mí, o no? Sí Pero ¿Pero qué? Pero Pero a lo mejor me equivoqué Porque Creo que a él le gusta otra chica ¿Cómo? ¿Otra chica? ¿Quién? No No te lo puedo decir ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todavía no me pude comunicar Ah, no Bueno, vos sigue intentando Que nosotros terminamos de hablar algo re importante Y volvemos ¿En qué andaron estas dos? Ah, ¿no lo viste, Ezequiel? No No, ¿por qué? Porque no lo encuentro por ningún lado No sé dónde se metió este pibe ahora Ahí Ezequiel, ¿dónde estabas? Los encontré en la plaza Parece que salieron a dar un paseo sin permiso Ezequiel Ay, ahora sí que estamos listos Eh, tía Yo te juro Que siempre les digo a los chicos Que no salgan solos Que no salgan sin permiso De un mayor Eso es verdad Pero bueno Los chicos estaban aburridos Y los llevé a dar una vuelta Ay, estos chicos Bueno En fin Por favor La próxima vez que quieran salir Háganlo con permiso De un mayor ¿De acuerdo? Sí, señorita directora Muy bien, queridos Ahora vayan Que tengo que hablar con Álvaro ¿Qué tal me voy? No, Soledad Quedate Álvaro, estuve pensando Si querés que Ezequiel se quede A mí me parece bien Bueno Estuve demasiado severa Y como bien vos decís Necesito descansar Estoy muy estresada Sí Sí Yo te digo más que nada Porque, bueno El trabajo con los chicos Es agotador Realmente lo es Bueno, me alegra Que estés de acuerdo Porque me voy a tomar Una semana de licencia Yo no tengo No tengo ningún problema Tía, ¿eh? Bueno, muy bien Entonces, si estamos todos De acuerdo Arreglo mis papeles Y me voy Es un poco raro, ¿no? Bastante Vení Acá vamos a poder A ver, tranquilos Malí No sé si quiero hablar Pero, ¿cómo? Mirá Si nosotras somos amigas Nos tenemos que contar todo No puede haber secretos Entre nosotras, ¿no? Bueno Decime ¿Luca gusta a una chica? Sí ¿Y quién es? Soy yo ¿Qué? Nos pusimos de novios Perdóname, pero... No, está bien Está bien Malina Yo me equivoqué Pero vos me caes re bien Y... No, está bien Igual no le digas nada a Lucas, ¿eh? No Te lo prometo Yo igual quiero que seamos amigas ¿Puede ser? Chicos, chicos Se quedó Vamos a festejar Dale Perdóname Te siento respirar detrás de mí Como una sombra Como un fantasma Y cuando miro nunca estás allí Solo te siento respirar Detrás de mí Hoy la vida me parece tan absurda Si en las calles Tu sonrisa ya no encuentro Y la historia de este mundo es un desierto Si en la historia de mi vida no te tengo No digas nada porque tengo miedo Que no sea todo lo que espero Déjame que sueñe Que dices Te quiero Te quiero No digas nada porque tengo miedo No digas nada No quiero que sepas Todo lo que siento Cuando tú estás cerca Calla No te atrevas No te atrevas a decir Te quiero Te quiero No me digas nada Porque tengo miedo Te siento respirar Señorita María Julia Quería agradecerle por permitir que Ezequiel Se quede en el hogar No pienses que por eso ganaste ¿Perdón? Lo que oíste Esto no termina acá, te lo aseguro Ahora sé quién sos Perdí una batalla Pero la guerra recién empieza Listo Quedó como nueva Quedó re linda Pero si se dan cuenta que yo no lo hice Me van a matar ¡Gabia! Nadia ¿Y cómo va la ¿Cómo va la puerta? Quedó bárbara Justamente él estaba diciendo eso ¿Quién sos vos? No, en serio Porque de golpe veo gente nueva acá en el hogar Y no Soy máximo yo Trabajo acá en la ferretería A mí no trae unos tornillos que necesitaba Ah Bueno Está muy bien, ¿eh? Che, qué bien, Nadia Bueno, ya está, ¿eh? El puesto de mantenimiento del hogar es tuyo Y yo te dije Cumplo con mi palabra Muy bien, Nadia Muy bien, Nadia Vamos, solucionando problemas Vamos Nadia, ¿eh? No, no, hombre Bueno Nos vamos pronto, ¿eh? ¿Qué? Si conseguiste el trabajo Y no sabes ni arreglar ni una puerta Me parece Que vas a necesitar ayuda, ¿no? Sí, sí Bien Chao Ya sé dónde estoy, ¿eh? Dios ¿Qué escuchaste eso, mi niña? Ay, ¿qué escuchaste? Esa melotoda nos va a seguir ayudando No es hermoso Ay, Vicky Estoy mucho mejor con la directora Es más, dentro de un tiempo Me va a dar un cuarto para mí sola No sé Ay, Vicky No sabés Estoy mucho mejor con la directora Y dentro de un tiempo Me va a dar un cuarto para mí sola Estoy mucho mejor que en la casa de mi tío Estoy re contenta No sabés Estoy mucho mejor que en la casa de mi tío Estoy re contenta Nena, te podés callar Andate Estoy hablando por teléfono No, no puedo ¿Qué problema tenés? Este no es tu cuarto, ¿está? Está bien Te lo regalo Por lo menos yo tengo donde ir Pero vos ¿Yo qué? Vos te tenés que quedar acá Hasta que seas viejita ¿Qué haces, nena? Hola Hola ¿No ves que estaba hablando? Sí Como vos dijiste Estabas Porque yo te corté Ahora anda Andés quejate con la directora Obvio, yo mismo voy a hablar con María Pará Pará, pará, pará ¿Por qué de que yo me acuerdo La directora se fue de vacaciones? Me parece, ¿no? ¿Qué? Lo que escuchaste, querida Ay, Barbarita Anda preparándote, ¿eh? Porque te espero una semana muy, pero muy larga Y ese no se va 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 Álvaro, quiero pedirte disculpas de nuevo No, no, está bien No, me equivoqué Te prejuzgué mal Bueno, no La verdad es que La primera vez pusiste la cara por mí Y ahora lo hiciste por Ezequiel La verdad estoy tan contenta Porque gracias a vos Ezequiel se pudo quedar en el hogar Bueno, me parece que hay dos nenes que le quieren decir algo muy importante a Álvaro Gracias, Álvaro Bueno, chicos, ahora si quieren pueden ir a jugar Acá estoy rico, paro Mamá, quiero ir Buenísimo Esta vez te jugaste por uno de nosotros ¿Sabés qué? Cada día está menos cobotudo María Julia ¿Por qué no te tomás la semana de descanso acá? Ya lo decidí y no pienso quedarme María Julia, ¿no te parece que llevas demasiado equipaje? Me gusta ir bien equipada, León Ah Pero ¿por qué no te quedás? Hay unos espas fantásticos, acá podemos ir juntas Trilla ¿Qué? ¿Qué pasa? No entendiste nada Me voy a Europa a ver a la mamá Le voy a pedir que me dé plenos poderes en el hogar ¡Ay, sí! Y cuando vuelva Que se preparen todos Sobre todo Soledad ¡Sí! ¡Me voy a vengar! María Julia, ¿te sentís bien? Perfectamente, León Nunca me sentí mejor Bueno, entonces... Vamos ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! Hola, ¿quién busca? Hola, a Alesequiel, soy el papá Hijo ¡Papá! Hola No sabía que tenía papá No es mentira, lo estamos viendo Martín Martín, ¿viniste? ¡Eh, sí! ¿Qué haces? Es que estuve pensando mucho en lo que me dijiste, Sole Y tenés razón El Esequiel me necesita ahora Yo por andar pensando en el futuro me estaba olvidando su infancia Me parece muy bien Qué alegría de verte, che Señor ¿Sí? ¿Se lo va a llevar? Por favor, no se le llega Acá está muy bien Estamos todos juntos Es que vamos a empezar una nueva vida Cambié de trabajo Y así vamos a poder estar más tiempo juntos Hasta alquilé una casita Está todo preparado Tu pieza tiene una ventanita que da al río ¿Vamos a casa? ¿Qué pasa, Esequiel? ¿No querés venir? Laura está sola Laura no ríe Laura no sabe Lo que soña ¿Averiguaste algo sobre Laura? Sí, es la nena que están buscando Yo sabía Mañana tenés que llevarla al sótano Sí, pero... Pero nada La tenés que llevar y se acabó Pero no me pueden decir para qué quieren que la lleve al sótano Para convertirla en una estatua ¿Qué? ¿Sabés lo que es esto? Es la dirección de la clínica donde está internado tu papá ¡Dámela! No, no, no ¿Qué haces, nene? La dirección se la dio Trini a León, ¿eh? Y ella sabe que yo se la pedí Seguro que te tenía una trampa No lamento mucho que las cosas hayan tenido que terminar así No, Mercedes Lo tengo que hacer No Ahora sí ¡No, Mercedes, no! ¡Terminamos! ¡No! ¡No! Usted, señora, quédese tranquila Todas las entradas de la clínica están controladas Bueno, muy bien Espero que no se les escape esta vez, entonces ¡Ay, no! Está lleno de policías ¿Qué hago? ¿Qué hago? A mí no me gusta hablar de mi vida No me gusta hablar de mí Pero, Soledad, ahora nos estamos llevando bien Ahora estamos al frente del hogar, los dos ¿No está bueno que confiemos un poco entre nosotros? Que nos hablemos las cosas No se puede ser, voy a... Dale Ay, perdón ¿Papá? Nos, vista y crecer Soñar y llorar Entre tus paredes Tanto ha de quedar Cuántas travesuras Para recordar Algunos se fueron, otros aquí estamos Cada despedida se lleva un amor